Desde este lunes el gobierno argentino puso en marcha una nueva intervención en el mercado y para analizar esta medida que toma Javier Milley, que ya le damos la bienvenida en BTV Noticias al periodista especializado en economía, Federico Comezaña. Fede, buen mediodía, ¿cómo estás? Buen mediodía, Rosario, buen mediodía, Pratos. Un placer. Bueno, la única forma de entender qué es lo que plantea Milley con este cambio es que tú lo analices y también saber qué impacto tiene, si es que lo hay, aquí en Uruguay. Exactamente. Vamos a ver, para arrancar y para ponernos en contexto, la primera gráfica que preparamos para hoy, donde tenemos la inflación de Argentina. Esta es la principal variable que mira el presidente argentino, no solo en la definición de política económica, sino también en la política en general. Entiende que su principal mandato es reducir esta inflación. Acá lo que vemos son registros de inflación mensual de Argentina, es decir, el final de un mes respecto al final del mes anterior. Y vemos cómo en el promedio de 2022-2023 anduvo cerca del 7-8% de la inflación mensual. Cuando asume Milley y genera un sacudón con una devaluación muy fuerte del tipo de cambio y algunas otras medidas, la inflación se dispara a 26% mensual, 21% y luego viene bajando significativamente. Y estos últimos dos meses en particular, este 4 y 5% que ven acá, que son los meses de mayo y junio, es donde Argentina regresa a niveles por debajo de lo que era el promedio del gobierno anterior. Y eso es lo que el gobierno argentino entiende como una victoria sobre la inflación. Que, de todas maneras, es una inflación muy alta, ¿no? Porque pensemos que Argentina tiene en un mes la misma inflación que tiene Uruguay en un año. Y que si miráramos esto de forma anual, todavía la inflación acumulada en Argentina es de un 270% y que si este 5% lo extendemos para adelante y decimos, bueno, ¿qué pasaría si todos los meses la inflación de ahora en más fuera de 5%? En el año se acumularía todavía un 70% de inflación. Es decir, un ritmo de aumento muy acelerado de los precios, pero lejos de aquel temor de llegar a una hiperinflación en la cual se dispare ese porcentaje de ese 270% llegar a un 500.000% de inflación y que por ahí se genere una situación mucho más complicada para la economía argentina. Esto no pasó y hoy lo que mira el presidente es, bueno, hay que mantener la inflación a raya. Y para eso, una de las grandes amenazas que se generaron en los últimos tiempos tiene que ver con el tipo de cambio. Y si vemos la gráfica que tenemos a continuación, acá tenemos en rojo el dólar blue, como ha evolucionado en el tiempo. Vemos que hay un periodo desde que asume mi ley, hay una suba del dólar blue importante, pero después una relativa baja y un periodo de estabilidad. Que en esa estabilidad es lo que le permitió al gobierno, sobre todo, reducir los precios, o por lo menos reducir el ritmo de aumento de los precios, porque, bueno, el tipo de cambio paralelo venía bastante contenido. Y algo que se mira mucho, y que en Uruguay, sobre todo, miramos mucho, es la brecha, la diferencia que hay entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Y si vemos acá, esa brecha era de, en noviembre del año pasado, el momento en el cual más le convenía a los uruguayos, donde todos cruzaban, ya no solo para turismo, sino también para compras a Argentina, la frontera, que no daban más los comercios de frontera, justamente por la imposibilidad de competir con una Argentina baratísima. Eso tenía que ver con esta brecha de precios, con esa diferencia. 200% era la brecha de precios. Es decir, menos de 400 pesos era el tipo de cambio oficial, más de 1000 pesos era el tipo de cambio paralelo. Entonces, esos eran los momentos más complicados, porque, bueno, esto es un motor de la inflación para Argentina, pero a la vez también para los uruguayos era un incentivo muy grande a ir al país vecino. Luego asume mi ley, y después de esa corrección que veíamos ahí del tipo de cambio paralelo a la baja, que reflejaba cierta confianza en los primeros logros macroeconómicos del gobierno, reducción del déficit fiscal y otras medidas que eran pro-mercado, bueno, llegó a mejorar la confianza y la brecha bajó del 200% al 14%. Y ese es el periodo, sobre todo segundo trimestre de este año, en el cual Argentina resultó hasta cara para los uruguayos. Había rubros dejando de lado comida fuera del hogar, que siempre fue mucho más barato en Argentina, pero rubros de compras en general donde uno iba a un supermercado, en Buenos Aires o en Gualeguaychú o en cualquier provincia, y veía que los precios eran más o menos parecidos y había algunos incluso más caros que en Uruguay. Bueno, ese es el periodo en el que la brecha estaba en 14%. ¿Qué pasa? En los últimos días el dólar blue se dispara y la brecha llega al 62%. Es decir, es una brecha ya significativa, hay productos que empiezan a ser más baratos para los uruguayos, uno empieza a mirar con otros ojos lo que es el consumo dentro de Argentina, pero todavía está muy lejos de aquel escenario de noviembre del año pasado. Sin embargo, esto es lo que le quita el sueño al gobierno argentino y lo que dice es, bueno, tenemos de alguna forma que cerrar esta brecha a cambiar. Por eso toma Miley la medida. Exactamente. La medida que toma ahora es, bueno, nosotros vamos a empezar a intervenir en el mercado de dólares paralelos. Y esto es como si el gobierno argentino pusiera, abriera una cueva de venta de dólares, ¿no? Sí. Suena raro, pero en definitiva la lógica atrás de esto es, nosotros somos los únicos que estamos mandatados o con la posibilidad de comprar y vender dólares, entonces en una economía que tiene un cepo cambiario, que no cualquiera puede entrar y comprar y vender, entonces el gobierno está obligado a comprarle dólares al sector exportador. El exportador vende su mercadería en el exterior, recibe dólares y es el gobierno el único que puede comprárselos. A un tipo de cambio, como veíamos, de alrededor de 950 pesos argentinos. Entonces lo que dice el gobierno es, yo voy a comprar los dólares, para comprar los dólares lo que tengo que hacer es emitir pesos, al emitir pesos alimento la inflación, entonces lo que quiero hacer es recuperar esos pesos. ¿Y cómo hace para recuperar esos pesos ahora? Va al mercado paralelo del tipo de cambio y lo que va a hacer es vender los dólares que compró el sector exportador. Entonces a cambio recibe pesos. Lo que tiene bueno para el gobierno argentino es que va a comprar dólares a 950 y los va a vender a 1400, entonces va a recibir más pesos de los que... A ver, la contrapartida de todo esto es que antes lo que hacía con esos dólares es guardarlos y acumular reservas, que Argentina las necesita y las necesita mucho porque tiene que pagar montos de deuda muy grandes, intereses de deuda muy grandes y para eso necesita dólares. Es una medida oportuna de parte del gobierno de Milay entonces, de alguna forma. Es una medida... Buscando mantener el equilibrio que había logrado hace unos pocos meses. Es un parche, es un parche que pone para evitar que por acá perder aquellos logros que logró por el lado inflacionario, pero es un parche que desde el punto de vista conceptual e ideológico va absolutamente en contra de ese anarcocapitalismo o ese liberalismo a utranzas que manifiesta el propio presidente porque esto es absolutamente intervencionista y es algo que además dilata esa ambición que tiene tanto el gobierno como el propio mercado y un reclamo que le hace el mercado al gobierno de levantarme el cepo cambiario. Si necesitas que venga inversión y para que entre inversión se necesita seguridad jurídica y seguridad... Bueno, yo como inversor desconfiaría de un país en el cual no me permiten cambiar dólares ni sacarlo fuera del país. Entonces, por ahí es que Argentina necesita sacar el cepo. Esto profundiza una medida de intervención que ya de por sí es bastante fuerte y por otro lado reduce la cantidad del ritmo de acumulación de reservas que puede tener Argentina, que es algo que necesita sobre todo también para mantener los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que hoy es el único que le está prestando plata. Entonces, sí es una medida que va en esa dirección de reducir la inflación, pero si el gobierno no logra también sostener todos los otros frentes abiertos que tiene y todos los incendios que tiene que apagar... Si puede implosionar, ser contraproducente. Bueno, puede también ser contraproducente. Te quiero preguntar lo que te decía al comienzo, los efectos en Uruguay, ¿cuáles van a ser? Yo pienso en los negocios, no tanto en el turismo en este caso, pero pienso en los negocios, en exportaciones, importaciones más que nada. Bien, sí, Argentina viene siendo complejo para Uruguay en ese sentido. A ver, se ha dinamizado un poco el comercio de bienes y servicios, sobre todo las condiciones en las cuales Uruguay puede venderle mercaderías a Argentina porque ya hay un programa de pagos que es en cuotas y a seis meses que es desventajoso para varios comerciantes, pero aún así logra dinamizar una industria que ya de por sí es, es bastante limitada. Hoy Argentina prácticamente no pesa dentro de los destinos de las mercaderías uruguayas a pesar de ser un gran mercado que lo tenemos al lado. Y es muy difícil que en el corto plazo empiecen a surgir nuevas industrias enfocadas en Argentina con lo imprevisible que es y las pésimas historias y antecedentes que tenemos respecto a negocios que se fundieron por cambios discrecionales en políticas dentro de Argentina. Entonces por ese lado es muy difícil. Pero lo que sí es cierto es que esto de la brecha cambiaria ya empezaba a verse con preocupación en los negocios de frontera, diciendo otra vez lo mismo, mirando el tipo de cambio paralelo y viendo cómo se alejaba del oficial y viendo cómo los precios en Argentina, si bien suben todavía a un ritmo alto, no lograban alcanzar estos últimos dos meses de suba del tipo de cambio. Entonces para ellos sí es un alivio porque el primer día en el cual funcionó esta medida, con poco más de 30 millones de dólares que salió a vender el gobierno en el mercado paralelo, logró bajar casi un 8% de la cotización. Entonces sí hay una respuesta del mercado a esta medida y por lo tanto es posible pensar en el corto plazo una reducción de esa brecha. El que miraba a Argentina ahora con buenos ojos para viajar y salir de compras, bueno, capaz que todavía está sujeto a esa incertidumbre de a último momento te pueden cambiar las condiciones. Lo pienso dos veces. Fede, bueno, muchas gracias por tu análisis y por esclarecer un poco el panorama para saber sobre todo qué va a pasar en nuestro país con esto que ha decidido Mila y te agradecemos. Por favor, que pasen lindas. Mila y te agradecemos.